3 millones y medio de euros por su pase y un salario anual de 1.8 millones es lo que el Atlético Minero está dispuesto a ofrecer para hacerse con los servicios del goleador italo-peruano Gianluca Lapadula. Medios brasileños indicaron que el Galo busca con urgencia un delantero para suplir la baja de Diego Costa, quien hace unos días rescindió su contrato con el club. Al nuevo entrenador Antonio Mohamed le acercaron el nombre del atacante del Benevento y el argentino no dudó en dar su visto bueno. Hace poco se concretó la llegada del uruguayo Diego Godín para cubrir el hueco que dejó Junior Alonso, quien fue fichado por el Krasnodar de Rusia. Los 7.2 millones de euros que el minero recibió por la transferencia del central paraguayo le dan la posibilidad al club de reforzar adecuadamente su plantel. Las aspiraciones del Galo en este 2022 son muy altas, pues pretende mejorar el éxito de la pasada campaña en la que obtuvo el título del Brasileirao después de 50 años. Además, cerró su gran temporada a levantar también la Copa de Brasil. Pese al buen momento del Mineiro, el entrenador Alexi Estival Cuca decidió dar un paso al costado aunque tenía contrato hasta diciembre de este año. Alegó motivos personales de orden familiar y dijo que su decisión era irrevocable a pesar de los sucesivos intentos de los dirigentes de convencerlo, explicó el club. Antes de continuar, ¿Te gustaría saber qué jugadores saldrían de Alianza Lima si se concreta la llegada de Paolo Guerrero para esta temporada? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Mohamed con una amplia trayectoria en los banquillos de clubes de su país, México y España, tendrá su primera experiencia en Brasil. Ganador de dos ligas MX y dos Copas de México, además de la Copa Sudamericana obtenida con Independiente de Avellaneda, el turco es un amplio conocedor del fútbol sudamericano. Tiene muy buenas referencias de la padula por su participación con la selección peruana en la pasada Copa América en Brasil y en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Los 10 goles en 15 cotejos de la Serie B del Bambino sin duda no pasan desapercibidos a la hora de evaluar su futura contratación. Mineiro y Mohamed están convencidos de que el peruviano será la solución que buscan en su ataque para potenciar un plantel que tiene figuras de la talla de Hulk, el chileno Eduardo Vargas y los argentinos Nacho Fernández y Matías Aracho. Pero la Pagol también tiene muy buenas posibilidades de dejar el Benevento para fichar por un club de la Serie A que es su principal objetivo. Tanto la Lazio como el Venecia están en conversaciones avanzadas con los brujos para tener en sus filas al máximo artillero de la Serie A. A los 31 años el enmascarado está pasando por uno de sus mejores momentos futbolísticos. En los próximos días se sabrá si se marcha a la primera división de su país o finalmente acepta la buena propuesta del galo. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Gianluca la Padula haría bien en fichar por el Atlético Minero en lugar de ir a la Serie A de Italia? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas en qué trabajó Luis Advíncula para ayudar a su familia antes de convertirse en futbolista profesional. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.